La forma de moverse por las playas de los leones marinos revela también que sus lazos con el universo seco en el que nacieron son cada vez más escasos. La estructura modificada de las extremidades de estos mamíferos sólo funciona bien en el mar. Las aletas en tierra son de lo más incómodas. En el agua son como alas para flotar en tres dimensiones. La conquista del agua exigía otras adaptaciones además de un perfil hidrodinámico y la capacidad de propulsión que confieren las aletas. Para los seres de sangre caliente era necesario poner freno a la fuga de calorías que se produce cuatro veces más deprisa cuando se está en contacto con el líquido. Una gruesa capa de sebo se encargaría desde entonces de aislarlos del entorno. Los pinípedos y los cetáceos son los seres con más sobrepeso de cuantos pueblan el océano. Aunque aquí la grasa flota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!